Bueno, un feliz anoche y bienvenido a otro transmisión y grabación de Agua Motions and Vision Buen juego de deporte, hoy enoche lo sé directamente por el estallón Ergilio Jato Para juega fecha número 6, para lo que se trata de la playoff de 4 Hoy enoche nos laña el encuentro entre el equipo de Serpenheville y también el equipo de Young Holland Fue de partido aquí, con un partido crucial hoy enoche, no se lo tengo saca Y otro finalista para lo que se trata de la final de Jadomingo Award Para lo que se trata de equipo de Serpenheville Nanta salgo número 3, Brian Rocher Número 4, Giorgino Asensión Número 6, Najir Penny Número 8, Charlton Dorotea Número 9, Nicolás Rocha Gómez Número 10, Pío Martín Aristegui Número Jesús, Beamin Quil Cueres Número 14, Freddy Hernández Número 19, Shandos Steinbach Número 20, Oshmar Martes Número 22, Portero Rubén de Sumter Equipo de Scarpenheville Número 3, Glicián Gregoria Número 16, Jandrick Hugo Número 18, Charles Martina Número 10, Samuel Itú Mateus Número 17, Roderick Pepp Número 6, Fernando Zimmerman Equipo de guardia de equipa Director técnico Lennox Maurits Y su director asistente está Juju Bruncard Tiro Oliver a favor de equipo De Young Holland Rensley Celestina Curva Alto Cabeza Navanda Y de saque de portería A favor de equipo De Scarpenheville Die partido Y se está en favor de equipo De Lerpenheville Tiro de esquina 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 Cabezaza Sacaba de área De equipo de Scarpenheville Buscando con pase largo Buscando Youngador Quidado A favor nos diga Gil Edden en del terreno Pero Bunga Cortá Para lo que te trata Brian Roche Young Holland Cero Scarpenheville Cero Young Holland Un cruce Buscando Cabezazo De defensa De equipo De Scarpenheville Que tu vai Fernández 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 Alora cruza Pero no tiene Un ende Tiene posición Adelantada Medeque De Fernández Fernández Goal 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 Di Scarpenheville Scarpenheville Comanda el equipo de Scarpenheville De Scarpenheville a recibir, Asidu buscando combinación y tú, este mira back, Samuel y tú buscando combinación con Roderick Poppins, infracción a favor de equipo Díaz de Young Holland Ribetor y Toro, el defiende para el equipo de Scarpen Eagle, con adelante un panada Tiro libero, Ramsley Celestina es un poco encarga para Cobra, tú eres Tiro libero Ramsley Celestina Sam te muestran nunca, sé que te muestran es unico en el que te débar que tengo bayan y más patras Ramsley Celestina cortico, cabeza otra vez Ramsley halte ahora bien aquí, cabeza Tiro y Semter te escapa milagrosamente un bala con una eticheta de gol Cargill te pierde bala Scarpen Eagle te recupera nada de un plan de ataque bonca le buraco buscando y ti gol di Scarpen Eagle dar y 40 minutos Rocha Gómez dar y dos gol Rocha Gómez dar y dos gol para el equipo de Scarpen Eagle con el lado delante con el gol dos manadas Scarpen Eagle con el equipo de Young Holland ni de en primera vuelta ni de en dos vuelta ni de en playoff calla seis ah, we de en playoff calla cuatro caminando a piece hay y todas toma como si me un que Y mientras tanto va la comisalora aquí en el estadio de Argilio Ato Por lo que se trata es de dos mitares que hay para un huevo Young Holland, Young Holland, Tinku, salí Deja en promedio cinco minutos, busca el gol, para corta ventaja Se quiere aspirar para llegar a final Equipo de Young Holland Mestre de en promedio ahora, busca una hora de empatar el partido Lo que se trata es de buscar aspirar para llegar Buscando combinación con Brian Anastasia Brian Tiki Mas na banda, buscando Asidu morir Brian Anastasia te recibió un día más E Cruce también, Haltu, buscando Charlie Charlie de la cabeza, Charlie de la copa malo Y de saque de portería Si el score sigue sin aquí Y si el score acaba sin aquí Lo tienen dos equipos de arriba en el gran final Pero el partido es solo de 90 minutos Tinku pasa Charlie, es la tira Bala de Dalen, la curva de Young Holland Más na banda, voy a repartir a Robes Drentando el equipo de Skypernable Drentando, bienvenido Es cruce para atrás Navanda Tiro Cruce Tiro de Brian Anastasia Travesaje de saque de portería A favor de equipo de Skarpenheu 85 minutos Buscando Itu Más na banda Buscando Pop Cruce Tremant de portero Rwendy Simter 4 minutos adicional Cara a cara Con Rwendy Simter Nos están ganando 90 plus Guardando el pitazo de Ávila Tengo un puxamento de Nari Tiro A favor Haltu y a favor Charles Martina Not aprovechate la oportunidad Y equipo de Skarpenheu A cada gente que score de dos parada Un tiro Un penna máximo Haltu Duro Cobra Cota passa Over die Lateral Y tin sacca de banda de portería A favor de equipo de Skarpenheu Rapido Buscando combinación A favor de parte Dreci Attacando Y tin sacca de banda A favor de equipo de Skarpenheu Skarpenheu Otro finalista Para topar Cianuming A favor de equipo De campeón de Corso Cota Centro Dominguito Centro Dominguito Enfrentando Enfrentando el rey Equipo de Skarpenheu Skarpenheu Dos Equipo de Young Holland Cero Skarpenheu Desde el gran final Dos mil dieciséis Dos mil diecinco Dos mil dieciséis Contra de equipo De Campeón de dos mil diecinco Cota Equipo de Centro Dominguito Seanan Para nosotros Un placer Atrapado Na camarógrafo Nos director Kenneth Alza Y buen amigo Sibidor Pempe Lucas Que parte de Naración Y también Comentario Para nosotros Un placer La ganas Visita Que es Proximo Oportunidad Chao L karaoke Dos mil Dos mil Dos mil Otro Es Dos mil Dos mil Dos mil Gracias.